Han dado todas las facilidades para la instalación del parque industrial que se ubicará en Santana del Conde. Así lo aseguró Héctor López Santillana, Secretario de Desarrollo Económico del Estado. Sin embargo, dijo que será el inversionista quien anuncie las empresas que podrían llegar ahí y los detalles que hacen falta para que este proyecto arranque. López Santillana dejó en claro que el proyecto es producto de la iniciativa privada, lo mismo que ocurre en todos los parques industriales en Guanajuato. Esto porque se le preguntó acerca de los retrasos que este proyecto ha presentado. Escuchemos el análisis que hace al respecto Héctor López Santillana. El parque de Santana del Conde, ¿qué es lo que nos hace falta? La información se las debe de proporcionar ya el inversionista. ¿Ya el municipio ya cumplió con todo lo que tenía que cumplir? La información le corresponde al inversionista y ahí nos vamos a mantener, que sean ellos los que ya les comuniquen en qué etapas se encuentran. De parte de los gobiernos, municipal y estatal, se han dado todas las facilidades. Ya corresponderá a los inversionistas ya la definición de cuándo y cómo hacer los anuncios. Pero ya tienen todos los permisos, ¿no tienen...? Con el municipio y con los empresarios. Pero ese es de parte del Estado, ¿no? No, es privado. ¿Es privado? Por eso no te quiero declarar, porque me están confundiendo. No es un proyecto de gobierno del Estado. No hay un solo parque que sea proyecto de gobierno del Estado, pero todos los parques son apoyados por gobierno del Estado. Es diferente. Sobre el mismo tema opinó el gobernador Miguel Márquez Márquez. Bueno, buenas tardes. Estoy hablando sobre el Parque Industrial de Santana, ¿cómo va? ¿Qué le falta? Pues ahí pregúntale a los empresarios. Pero ha sido un parque que ha estado apoyando por ahí el gobierno del Estado, que les han comentado que falta. Es un parque en el cual efectivamente corresponde a la iniciativa privada. Y una vez que esté ya en condiciones de inicio, pues ahora sí que nos toca a nosotros la promoción, la difusión, para que las empresas puedan albergarse ahí. Entonces yo ahorita no puedo adelantar nada hasta que no inicie la construcción. ¿Se ha atrasado, no? ¿El municipio? ¿Qué le falta? ¿Usted tiene algún informe? No, es que... ¿No cumplió o no cumplió? No, con mucho respeto se lo digo. Es un asunto que tiene que preguntárselo a la empresa. No, con mucho respeto se lo digo.